Reusar fue el pedido que Coca-Cola lanzó hace dos semanas y esta petición tuvo eco en los ecuatorianos que colaboraron ávidamente con botellas para crear un innovador parque infantil, demostrando que trabajando en equipo se puede volver a utilizar algunos objetos generando menos basura y gastando menos recursos. El parque recreativo elaborado con botellas plásticas reutilizadas fue entregado por la Transnacional de Bebidas y Alimentos a la comunidad que podrá admirar esta obra de ingenio humano en el Jardín Botánico de Quito que recibe más de 100 mil visitantes al año. Recolectamos más de 13 mil botellas, fue una actividad de un mes y la respuesta fue muy buena porque recolectamos mayor cantidad de la que necesitábamos. El parque está hecho con 8 mil 500 botellas, entonces recolectamos más de lo que esperábamos y con eso estamos haciendo otras actividades, otros proyectos que se van a entregar la próxima semana. Para el diseño y elaboración del parque se destinaron cerca de 8 mil 500 botellas plásticas que se aprovecharon en la construcción de dos bancas con farol, una resbaladera y un barco. La materia prima de estas estructuras fue recolectada en las ciudades de Quito y Guayaquil con el apoyo de la Fundación Hermano Miguel, Megamaxi, Mole el Jardín, Ecovía, Colegio La Moderna y el Colegio SEC, quienes reunieron alrededor de 13 mil 874 botellas plásticas. El mensaje que queremos traer a la comunidad es que las botellas de plástico se pueden reutilizar en muchas cosas prácticas y una de esas es precisamente estos juegos que estamos entregando aquí en el Jardín Botánico. Las botellas también han servido para realizar arreglos y embellecer parques en comunidades como Santa Marianita en Manta y Chiviquí en Tumbaco, en donde se crearon bancas, lámparas, floreros, basureros y otros objetos cargados de creatividad y durabilidad que sirven no sólo para el ornato de estos espacios verdes sino para demostrar que reutilizarlos ayuda al medio ambiente.